como estamos amigos de youtube aquí de nuevo miren aquí estoy aquí un ratito sentado en mi casa que su casa estamos aquí haciendo unas cositas de aquí en el terreno por ahí si ven y construyendo si les voy a pasar otra canción cita por ahí algo que es composición de aquí su servilleta francisco javier serrano a ver qué les parece esta canción se llama mujer y esto es un grupo de estilo mujer quiero decirte si tú tú ya eres feliz porque lo que ya pasó hay que dejarlo atrás porque aquí tengo yo dentro de mi corazón quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo quiero saber si tú corazón está tranquilo ya tengo un nuevo amor y me siento dichoso yo le doy gracias a dios por haberle encontrado quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo quiero saber si tú corazón está tranquilo si tú corazón está tranquilo ya tengo un nuevo amor y me siento dichoso yo le doy gracias a dios por haberle encontrado ahí estamos amigos esperemos que les guste la canción denle like saludos gracias y y y